Aquí me voy a estar Hasta que retoñe este árbol Porque no has podido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi padre Para llevarla a la tumba donde está Murió mi padre La seme acabó el tesoro Murió mi padre La seme acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre La seme acabó el tesoro Murió mi padre La seme acabó el orgullo Muerte tirana Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Muerte tiran Muerte tiran Muerte tiran